Y culpó a Washington por el complicado escenario que vive su país. Los llamó mentirosos y farsantes tras asegurar que no cumplieron con lo acordado, pues casi el 80% de los migrantes que regresaron al país desde Estados Unidos están involucrados en los ataques criminales. Durante su larga comparecencia, el recién designado presidente electo de Venezuela lanzó también acusaciones contra el centro Carter, de quienes, dijo, llevaron el informe criticando su proceso electoral ya por escrito. Horas antes, Maduro presentó un recurso para que se realice un peritaje que certifique los resultados electorales y dijo estar listo para mostrar al mundo el 100% de las actas de su reelección. Nicolás Maduro responsabilizó al dueño de Tesla y la red social ex Elon Musk del ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral y tras ello lo retó a pelear. Y bueno, nuestro presidente del Consejo de Ministros no tardó en responder a Maduro. Vamos a escuchar a continuación qué dijo. Nosotros no somos centro de entrenamiento de nada que tenga que ver con la criminalidad. Por el contrario, con profunda tristeza y pesar, hemos podido comprobar que muchos de los crímenes cometidos en los últimos meses tienen su origen, lamentablemente, en ciudadanos precisamente de esa nacionalidad. Que esto no debería afectar, por supuesto, el buen hacer que tiene la gran mayoría de la comunidad de inmigrantes venezolanos que radican en nuestro país. Por lo demás, no corresponde a nosotros, estando la situación diplomática en el estado en que se encuentra, seguirnos pronunciando y menos responder a improperios de la persona a que usted ha referido. Maduro y al mismo tiempo las circunstancias en las cuales ellos viajan. ¿Viajan con autorización del Congreso, con presupuesto del Congreso? Buenos días. Muy buenos días. Gusto de saludarlos y es grato poder conversar ya sin una reja que nos divide y espero que sea el inicio de una etapa de diálogo fluido y comunicación permanente dentro del mutuo respeto que tenemos nosotros a la prensa y a los medios de comunicación y a ustedes con quienes nos vemos y son nuestros compañeros de trabajo. Primero, señalar que este es un foro político, democrático, plural y los parlamentarios que han viajado a Venezuela lo han hecho por su decisión y su punto de vista político que nosotros no compartimos pero respetamos. Ese viaje no ha generado ningún gasto al Estado peruano menos al Congreso de la República. En el caso de otras bancadas, específicamente mi persona y cerca de 40 congresistas de otras bancadas, hemos expresado nuestra indignación, nuestro rechazo y nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela a quienes le pretenden escamotear los legítimos resultados que dan como ganador al candidato opositor y la pretensión ilícita y antidemocrática del señor Maduro de perpetuarse en el poder. Y esto de que sean veedores un sector de la izquierda y en particular también le quería preguntar por el caso de Kelly Porta Latino, que se ha pedido su apercibimiento por lo menos por no presentarse a declarar sobre lo de Mirza. Bueno, son adjetivos que se autodenominan como veedores, eso es lo que tiene menor importancia, pero hubiésemos querido en estas elecciones que permitan la presencia de observadores internacionales. Hay que recordar que no han dejado ingresar a observadores ni del Parlamento Europeo ni de la Organización de Estados Americanos, hay un grupo de expresidentes latinoamericanos que fueron impedidos de aterrizar en el aeropuerto de Caracas, tuvieron que regresar a Panamá, un consejo electoral totalmente subordinado al poder político, la principal candidata opositora a la señora Machado no le permitieron postular, persecución, acoso, ahora asedio a la Embajada Argentina, rompimiento de relaciones, no tenemos vuelos internacionales de Lima a Caracas por decisión del gobierno venezolano. ¿Se desconoce al gobierno de Maduro, presidente? ¿Desconoce a usted en este momento? ¿Y qué cae es un dictador también? Lo que creemos es que es un gobernante que tiene legitimidad hasta el 31 de diciembre, en enero si pretende continuar en el cargo, pasará a ser un gobernante totalmente ilegítimo. El caso de Portalatino que le pregunté, se ha pedido su apercibimiento. Presidente, uno de los congresistas que dijo, el congresista Kelly Portalatino, no prefirió estar en Venezuela en lugar de responder a una solicitación fiscal que tenía aquí el día 30 de julio, ahora ha sido ordenado que la segunda situación sea de grado de fuerza. ¿Qué opina sobre eso? Lo que yo opino es que las instituciones en el Perú tienen que trabajar, tienen que cumplir su rol y su función. En este caso el Ministerio Público está a cargo de investigaciones como titular de la acción penal. A la primera situación, como dice el Código Procesal Penal, si no se asiste, a la segunda ya la posibilidad de traerla de grado de fuerza. Así que, que el Ministerio Público actúe y yo estoy seguro que la colega va a ir a declarar antes de que sucedan las situaciones a naturaleza. Presidente, Silvana, pero el expresidente del Congreso... ¿Cuál es el proyecto de ley del Ejecutivo para la creación del Ministerio de Influencia? Como los demás cuatro proyectos de ley, en el Congreso se van a revisar, se van a evaluar, se van a discutir, van a ir a comisiones, se pedirán las opiniones. Yo espero que la Comisión de Descentralización, donde irá este proyecto, convoque a especialistas, a exministros de Estado, porque yo creo que en el país hay gente sumamente capaz, que nos puede dar luces, y el Congreso de manera autónoma tomará una decisión. ¿Cuál es la junta de portavoces, por favor, señor presidente del Congreso? El próximo lunes tenemos portavoces, tenemos consejo directivo y tenemos pleno para aprobar ya el tema de las comisiones. ¿Este lunes, señor? Este lunes, exacto. El Congreso dice sobre el fallo del test sobre la Contraloría, muchos señalan que le quitaría las facultades que ya tiene para asesorcionar, pero ahora especifica al Congreso que pueda delimitar bien esa función. ¿Cuál va a ser la postura del Parlamento? Primero que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y lo que resuelva todos tenemos que acatar. Así que el Congreso tendrá que hacer su parte al respecto. México ha informado que no va a invitar a Perú en este cambio de la toma de mando. ¿Qué opina sobre eso, señor presidente? Repíteme, por favor. México ha informado que Perú y Ecuador, además, no va a estar invitado al cambio de la toma de mando. Bueno, es un país soberano, él decide a quién invita, a quién no invita. El Perú ratifica su posición de un país libre, democrático, un país con Estado de Derecho, un país que busca el crecimiento económico y el bienestar. Y le deseamos lo mismo a México y a todos los países del concierto latinoamericano. ¿Vas a tener un comunicado de rechazo por esta denuncia de fraude electoral en Venezuela? Buena pregunta, sí. Sí, efectivamente. Nosotros emitimos un X a título personal y más de 40 parlamentarios en el mismo sentido. Y justamente el día de hoy, a las 12 horas, tenemos una reunión de la mesa directiva, donde vamos a tomar una decisión como Congreso, como Parlamento, porque creo que un hecho tan grave de esta naturaleza no debemos aceptar. Ya sabemos que en el mundo lo que funciona es la democracia, las libertades, como esta, la libertad de expresión. Y son esos los principios básicos para sacar adelante a una nación. Sin embargo, ese comunicado, como usted menciona, va a tener el respaldo solo de algunos parlamentarios, pero del otro sector es una posición contraria. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que este es un foro abierto, plural, donde están todas las fuerzas políticas. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de parlamentarios respalda la posición plasmada por mi persona como presidente, porque creo que lo que menos debemos permitir a estas alturas de la historia de la humanidad es personajes como Maduro, que pretendan entronizarse en el poder en base a la sangre y la muerte, ya de 13 hermanos venezolanos y cerca de 6 millones de venezolanos deambulando por América Latina buscando un plato de comida. Eso no podemos aceptar. No, es una posición personal, es una posición de su partido político y obviamente ellos responderán al retorno acá. ¿La mesa directiva tendría el consenso? Porque la bancada de Perú Libre se ha mostrado a favor de, digamos, de respetar lo que ha indicado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, ¿cuantarían con el consenso del segundo vicepresidente, Gualdemar Cerro? El día de hoy nos expresará su punto de vista. A las 12 horas tenemos una reunión en la Sala Basadre, pero somos cuatro y tomaremos y iremos al voto y evidentemente cada uno asumirá su responsabilidad frente a la historia también, ¿no? ¿Qué esperamos los peruanos sobre el ofrecimiento en el mensaje? ¿Qué espera usted como presidente? Bueno, lo hemos escuchado con atención, ¿no? Yo creo que ha sido un discurso extenso. Creo que la voluntad de la presidenta ha sido comunicar en detalle cada uno de los sectores. Sin duda alguna son 12 meses de trabajo de un ejecutivo, ministerio por ministerio. Es entendible. Cada bancada, cada partido político tendrá su punto de vista y los analistas políticos de igual manera, ¿no? En el caso del archivo, justamente por genocidio contra la presidenta Boluarte, ya hay una denuncia constitucional por lesiones y homicidios y ya tiene que verlo el Congreso. ¿Cuál es su posición respecto a ello? Como toda denuncia que viene en ese sentido de la Fiscalía de la Nación, se tramita a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esta se reunirá, revisará el caso, discutirán y votarán. Y eso llegará al Pleno donde también será materia de discusión. Para que quede claro, el expresidente del Congreso, José Williams, él dijo que, por su experiencia, que sí, los congresistas tenían que haber pedido permiso para viajar a Venezuela. Entonces, eso no queda claro. Y dos, por lo visto, usted no piensa dar un paso al costado por los posicionamientos que tiene en su contra. Primero, el General Willard tiene toda la razón, efectivamente, y los tres parlamentarios que han viajado han presentado sus documentos solicitando una licencia de tres, cuatro días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es lo que corresponde. Y precisando que, evidentemente, el Congreso no asume ningún gasto para solvertar los viajes de los parlamentarios. ¿Usted no piensa dar un paso al costado? No, no, yo siempre doy pasos adelante. No tengo nada que temer. Yo creo que ha aclarado con suficiencia y espero que pase esta crisis de Venezuela y vamos a tener una conferencia de prensa con todos ustedes o vamos a explicar en detalle, con documentos, porque una cosa es... ¿Qué pasa en estos días? Que creo que hay que concentrarnos en Venezuela y veremos los temas vinculados a lo que usted señala. En el caso del Ministerio de Infraestructura, usted señala que va a la Comisión de Descentralización, solo a la Comisión de Descentralización y le va a pasar por otras comisiones. ¿Y cuánto tiempo, más o menos, tomaría justamente para tomar una decisión respecto a ello? Lo que pasa, Omar, es que no he visto el contenido de la norma. Entonces, quien califica eso es la primera vicepresidencia. Se me ocurre descentralización de inmediato porque se trata del Poder Ejecutivo. Será ella y puede ser también presupuesto, economía, porque sin duda implica temas presupuestales y recursos económicos. Ahora, en cuanto al tiempo, por constitución política, los proyectos del Ejecutivo tienen alta prioridad. Entonces, se discutirá, yo estimo, en un mes o 45 días. Muy amable. El lunes vamos a aprobar el cuadro nominativo de comisión. Gracias. Declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, a su llegada al Parlamento Nacional. Recordar que en el caso del proyecto del Ejecutivo respecto al Ministerio de Infraestructura, ha señalado que esto tendría que pasar por comisiones. Una de ellas, la Comisión de Descentralización, Presupuesto, entre otras. Vamos a estar atentos justamente al desarrollo de este proyecto presentado por el Ejecutivo y también reacciones aquí en el Parlamento.